qué pasaría si hubiera seres en otras dimensiones que compartieran el mismo espacio y tiempo que nosotros pero con quienes no podamos percibir ni interactuar físicamente y si estos seres fueran el verdadero poder la verdadera mano oculta la verdadera fuerza controladora en la tierra ah algunos investigadores creen que esto es cierto todo esto suena muy extraño pero resulta que la mayoría de la gente ya cree que esto es cierto aunque parezca que aún no se dan cuenta las personas a menudo no se dan cuenta de que están diciendo lo mismo sino que simplemente lo describen con palabras diferentes considerándolo todo todos los dioses del mundo antiguo son diferentes interpretaciones y descripciones del mismo poder en todo el mundo se describe lo mismo de la misma manera pero con nombres diferentes en el lejano oriente se les llamaba dioses serpientes en áfrica chitauri el antiguo a sumeria anunnaki los indios hopi los llamaban sus hermanos serpientes y más adelante en américa del norte los nativos los llamaban gente de las estrellas los cristianos y los judíos los llaman demonios y en el islam se les llaman yin y los gnósticos los llaman arcontes todos estos nombres se utilizan para representar las mismas entidades y se describen de manera muy similar en todo el mundo antiguo y en los tiempos modernos se hace referencia a estas entidades con un nombre diferente extraterrestres como quiera que se llamen estos seres se describen como energéticos en su naturaleza original pero tienen la capacidad de adoptar diferentes formas y se describen de manera tan similar que simplemente no se puede decir nada más los gnósticos describían a sus arcontes como fuego brillante mientras que los genios del antiguo islam eran descritos como seres de fuego sin humo este tipo de correlaciones se pueden encontrar donde quiera que se busque la descripción de estos seres los escritos de narcan jamadi describen las creencias y percepciones de los gnósticos que tenían una visión muy diferente de casi todo sabemos que todos los escritos antiguos como la biblia han sido fuertemente editados y manipulados a lo largo de los siglos sin embargo esto no parece aplicarse a los textos gnósticos fueron descubiertos en 1945 y fueron sellados y enterrados alrededor del 300 al 400 después de cristo mucha gente cree que esto significa que son mucho más creíbles que todos los escritos que han sido manipulados y alterados por personas con sus propias agendas en los últimos mil años crees que podría haber una razón para considerar en la que jamad y como una versión más precisa de los hechos nunca fue manipulado pero el resto si solo la lógica debería darnos una respuesta clara e inequívoca a esta pregunta la biblioteca de la legendría alguna vez contuvo medio millón de rollos que detallaban las creencias y la historia del mundo antiguo pero fue destruida entre el 48 antes de cristo por los romanos y los árabes en el 642 antes de cristo también se afirma que la iglesia romana quemó la biblioteca la iglesia romana también destruyó a los cátaros en francia que también eran gnósticos esto se conoció como la cruzada alvingense el establishment religioso de la época la iglesia romana quería destruir a los cátaros y todo rastro de su existencia porque aparentemente conocían una verdad que el resto del mundo no debería de saber nunca los rollos de la jamad y hablan de una fuerza que creó en nuestro universo físico a esta fuerza la llaman de miurgo cuya expresión y representantes son los llamados arcontes en el entendimiento gnóstico este de miurgo es lo que los cristianos llaman jehová o ya ve esto lo pone todo patas arriba según el gnosticismo el creador del universo físico no es un dios benévolo ni amoroso el de miurgo es en realidad el diablo cuando consideramos esto en el contexto del hecho de que cada enseñanza espiritual y religiosa sugiere que no debemos preocuparnos demasiado por las cosas de este mundo en realidad tiene mucho sentido porque el mundo físico y todo lo que contiene es una creación y expresión de lo que con razón se llama mal tal como decían los gnósticos sin embargo esto es un cambio bastante sorprendente y significaría que los arcontes son lo que los cristianos modernos llaman demonios si esto es cierto ciertamente significaría que el llamado dios del antiguo testamento no es quien se supone que es y que los cristianos han sido manipulados a la fuerza para hacerles creer que él es el que nos ha creado el cristianismo creó al dios masculino a partir de algo creativo la palabra arconte significa príncipe o gobernante según la creencia gnóstica el señor de los arcontes de miurgo era un dios falso que creó nuestra falsa realidad física que luego percibimos como real y por lo tanto creíamos que era real aparentemente los arcontes no son seres biológicos orgánicos como nos percibimos a nosotros mismos sino seres artificiales que crearon las partes inorgánicas de nuestro sistema solar la creencia gnóstica afirma que el de miurgo y los arcontes carecen de imaginación creativa y son como formas de vida de cyborg robots básicamente los arcontes son artificialmente inteligentes lo que significa que no pueden crear nada pero aparentemente pueden manipular cualquier cosa que ya haya sido creada los gnósticos dicen que los arcontes son manipuladores que pueden crear ilusiones de realidad virtual en la mente de las personas y actúan como parásitos que manipulan constantemente a la humanidad son engañadores que invierten el orden natural de todas las cosas este es el mismo modo de descripción que se dará del que se llama satanás porque es la misma cosa este gran engañador demonio de miurgo satanás lucifer ya ve jehová arconte básicamente podrían ser todo lo mismo sea lo que sea es como se describe una distorsión energética consciente que aparentemente ha plagado a la humanidad casi desde su existencia se cree que el de miurgo es como una inversión autoconsciente que busca revertirlo todo orientarse dentro de sí mismo obviamente la distorsión autoconsciente llámala como queráis sólo nos ofrece lo contrario de todo lo que es la vida una reversión es un opuesto por ejemplo la enfermedad es la reversión de la salud la muerte es la reversión de la vida los arcontes aparentemente destruyen el orden natural de todo parece muy contradictorio pero este es su mundo el mundo del arconte como lo dicen los gnósticos los arcontes necesitan muerte y destrucción quizás por eso tenemos tantas guerras y violencia de todo tipo en el mundo así que por eso estamos como estamos básicamente estas criaturas nos utilizan para que creamos cosas que ellos no pueden crear ya que no tienen poder creativo para luego revertirlas normalmente tiene que ser cosas buenas cosas productivas cosas que hacen bien a todos nosotros las creamos y ellos las revierten mal como hacen siempre por eso tenemos el mundo que tenemos una auténtica basura por no decir otro nombre se irán estos seres alguna vez de aquí alguien les echará los conseguiremos echarlos pues ahí es donde está la cuestión no sabemos si tendremos el suficiente poder o la suficiente fuerza para echar a estos seres de aquí y a lo mejor si lo conseguimos pues la humanidad conseguiría avanzar y no estar como estamos ahora que al camino que nos lleva no es nada bueno vosotros qué creéis que son ellos los que nos tienen como no nos tienen o sólo son pajas mentales de los antiguos bueno pues como siempre dejármelo en la caja de comentarios nos vemos en el próximo vídeo chao chao